No publico porque sí lo que publico, ellos querían evitar que yo tuviese trato con ninguna mujer para forzar poder ir a hacer un uso de mujeres con las que ya no estoy. Para forzar en realidad a hacer un uso de mujeres con las que ya no estoy. Y eso es intervenir en una vida premeditando una acción, es llamativo.